¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues supongo que estarán con la incógnita Incógnita, perdón, de dónde estamos en este momento Bueno, en este momento tenemos el gusto de estar en la Expo Agrícola de Jalisco Mejor conocida también como el Clúster del Sur de Jalisco Donde se desarrolla una industria muy, muy productiva Muy, muy presumible de la fortaleza agrícola que tenemos aquí en el Estado de Jalisco Y que contribuye fuertemente a nivel nacional En este momento agradezco mucho la presencia aquí a mi lado del ingeniero Eduardo Valdés De la empresa Dickens El cargo que él representa es gerente de ventas de la zona occidente de la empresa Eduardo, qué gusto tenerte aquí con nosotros, hombre ¿Cómo estás? Ingeniero Castellanos, antes que nada un saludo a todos los que nos están por ahí Contactando vía internet, muy agradecido por fin de conocernos Por ahí estamos integrados en un WhatsApp que crearon tú y el ingeniero Miguel Y donde ha tenido, yo creo que tenemos alrededor de 500 involucrados Muy contento de conocerte Igualmente Y pues aquí a la orden con el gusto y la primicia de estar en tu programa Y pues echarle muchas ganas en este evento Entrando di un recorrido general y la verdad es que veo un 30% más de crecimiento Es algo bueno para la zona, para la ciudad, para la entidad, para el Estado Para Jalisco, como generador e impulsor del crecimiento tan importante en el ramo agrícola Fíjate que una de las cosas que estamos muy agradecidos con el comité organizador Es que definitivamente haya confiado en nosotros para volver a estar en este año aquí En este evento Pero también agradecido de que, bueno, el año pasado ustedes no estuvieron aquí No tuve la oportunidad de verlos No, sí, sí, la verdad también estuvimos el año pasado Tenemos yo creo que cuatro años estando ya participando continuamente Obviamente estamos apostándole mucho por parte del ofrecimiento que tiene Diken Hacia las empresas que manejamos el tema de inocuidad en tres divisiones Estamos cumpliendo 34 años de estar ya aquí en el país Ofreciendo nuestras fortalezas, ¿verdad? Brindamos soluciones de higiene total a las plantas que procesan alimentos, bebidas, al sector agrícola En tres divisiones muy importantes Una división que es la división de todos los químicos enfocados a la inocuidad y la sanidad de las plantas de alimento En la línea de equipos, todo lo que es seguridad, mantenimiento, consumibles Y un programa certificado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en capacitación Todo relacionado al mismo giro que estamos La inocuidad y la seguridad de los alimentos que llegan a la casa de nosotros De las gentes que nos están viendo precisamente Oye, Eduardo, algo que también se me hace muy grato es La diversidad de soluciones que manejan Y además en el grupo que bien mencionas Alguien comenta algo y ustedes tienen Una participación muy importante Por un lado es súper aplaudible que están atendiendo las necesidades Pues de muchos profesionistas Pero también es muy grato saber La diversidad de precisiones que ustedes tienen en materia de soluciones ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a toda la audiencia que nos sigue? Una solución en particular en inocuidad, por ejemplo Mira, pues la solución nace, nace, nació hace 34 años Con una visión de nuestro director general El ingeniero Abelardo Jiménez CEO, dueño de la empresa En donde él, desde el inicio lo que buscábamos Son soluciones, soluciones integrales Ahorita tenemos estas soluciones en el resto del país Somos alrededor de 100 asesores certificados en inocuidad ¿Cuál es la inocuidad? ¿Cuál es la seguridad que brindamos? Pues traemos un control muy estrecho De los principales patógenos que acechan, que atacan En las plantas que procesan un alimento La división agrícola Tenemos por ahí salmonella Tenemos por ahí listeria, e.coli Y un ámbito de contaminaciones químicas, físicas Que es una obligación y es un principio Del deber ser de todo el equipo de Diken Que brinda los servicios en las plantas Buscar la solución que requiere cada cliente A la situación en particular que tiene Hablas de plantas Hablas de plantas Bueno aquí me gustaría nada más precisar ¿Plantas te refieres al cultivo? ¿O plantas te refieres como a una, por ejemplo A una, donde se recu... Los coolers que se manejan en las berries La solución está desde el campo Desde que tenemos ya... Desde que estamos cosechando el producto Estamos sacando la leche Y luego viene al proceso de transformación Y luego viene el proceso de empaque En cada paso de ellos Hay puntos y fuentes de contaminación Al alimento, a la bebida Entonces nuestra solución va desde el campo Hasta que está servido en el platillo en tu casa Desde ahí, todo el rango Todas las familias Todo el caminar del producto Si hay una posibilidad De una fuente de contaminación Principalmente en el aspecto químico El físico y el microbiológico Ahí Diken tiene una solución Para cuidar y que no nos enfermemos Por lo que se le llama la Z Las enfermedades transmitidas por alimentos Hablas de, por ejemplo, la parte microbiológica De alguna forma quedamos muy, muy Pues muy fragmentados a nivel mundial Con la presencia del COVID-19 ¿Qué retos enfrentaron ustedes durante ese periodo? Porque fue un periodo de dos años Que estuvimos encerrados todos Creo que algo que a mí me ha llamado la atención En los últimos seis meses Es que siento que estamos bajando la guardia Y debemos de... Las experiencias y los aprendizajes Que los tenemos que tener Y hábitos que se implementaron Deben de seguir continuando Te voy a poner un ejemplo bien sencillo Ahorita estamos otorgando Un pequeño frasco de gel antibacterial Como un souvenir que tenemos aquí en la dispo He ido a tiendas de conveniencia He ido a tiendas de... A mercados En donde ya la gente dejó de usar el gel antibacterial A eso sí Un principio tan fácil y tan sencillo Este... Que es... Lava tus manos Desinfecta tus manos Fue el principal aprendizaje que tuvimos del COVID-19 Es algo que lamentablemente Estamos bajando nuevamente la guardia Entonces una invitación que aprovecho tu programa ingeniero Pues es de invitar a la gente A que esos hábitos en la casa En la escuela En las plantas de alimento Pues es por obligación Ni hay mucha conciencia porque tenemos que brindar un producto inocuo Pero me quiero ir allá Me quiero ir todavía con los niños En las casas, en las escuelas Repito El de eso que logramos hacer Para combatir al COVID-19 Y para tenerlo controlado Que no bajemos la guardia Fortalezquemos los hábitos sanitarios desde casa El lavado de manos El desinfectado de manos Digo, una que quedó... Tu comentario es muy valioso Porque una evidencia que quedó muy claro Es la terrible falta de higiene Que tenemos de forma individual Claro Si, no, no Este... Y la... Pero... Desgraciadamente El COVID nos enseñó A manejarla A procesarla Y la implementamos Todo el mundo teníamos Yo veía a las amas de casa A los niños En las escuelas En los trabajos Era... Oye, me preocupa que utilices El verbo en pasado Sí Este... Estoy inquieto Porque no sabemos Cuando se va a presentar La siguiente pandemia Lo único que te puedo asegurar Es que la siguiente pandemia Va a existir Eso ya es un hecho Y van a seguir existiendo Lo que sí tenemos que mantener Es... Este... Pues esos hábitos Digo... Yo voy a las plantas Que procesan alimentos A las empacadoras agrícolas Aquí que tenemos En la región Del occidente Y la verdad Los sistemas de no cuidar Del SQF El SAC El HASA Las buenas prácticas Esa es por obligación Que tenemos que cumplir El lavado de manos Y el desinfectado Pero hay una situación Que hay que precisar Un poco Tú estás Obligación Pero obligación ¿Para quiénes? ¿Para los exportadores Nada más? Pues Desgraciadamente Tenemos esa situación ¿Verdad? Que debemos quedar bien Con los gringos Y hay que cumplirles Y hay que hacerlo ahí Y me recuerdo Cuando era niño Mi papá nos emigraba A Estados Unidos A la frontera A Laredo A Idlepaz Y cuando estábamos En México Desgraciadamente Tenemos un hábito Que podíamos tirar La basura Si quisiéramos No tragiéramos El cinturón de seguridad Y no pasaba nada Pero nada más Brincábamos el charco No tire nada Pónganse en el cinturón De seguridad Entonces ¿Por qué Por ciertas conveniencias Y no porque Quede un hábito? Cosas que hemos logrado Aquí en México La gente traía El cinturón de seguridad Porque ya sabe Que puede haber Un accidente Y nos va a cuidar eso Entonces es lo que Tenemos que seguir Permaneciendo mucho En este tema De la inocuidad alimentaria Si traemos nuestro trabajo Nosotros en las plantas Para solucionar las broncas Pero mucho es el hábito Dicen por ahí el dicho No necesitamos gente Que ande limpiando Y desinfectando Necesitamos una cultura De ser limpios De procurar Mi curocas Ya lo dejé de usar Mi cofia, mi guante Voy y lo pongo en la basura Oye, agarré algo del piso Voy y me desinfecto Independientemente Si esté trabajando Una planta que procesa Un alimento Si estoy en el rancho Este Sacando arándano Sacando tomate Si estoy en mi trabajo No Bien sencillo Ve por tu gel antibacterial Exige tu gel Antibacterial Y nada nos cuesta Tener ese ¿Lo exigimos? No Desgraciadamente Este No Ahí es donde empezamos A bajar A bajar la guardia A bajar la guardia Y es un tema Que tenemos que Fortalecernos Nosotros Este Y es la invitación Ojalá que de aquí Salga Un mensaje De que Raza Mujeres Amas de casa Compañeros Del granio Sigamos Sigamos teniendo Los principios Hábitos En la casa En el hogar Y tan sencillo El gel antibacterial Activenlo muchachos Activenlo en verdad Hablaste Hace un momento También que Una de las fortalezas De la empresa Esa es la capacitación ¿Cómo sientes tú A las personas Que están recibiendo Esa capacitación? ¿Lo sientes receptivo? ¿Lo sientes? No sé Dinero Que me estás hablando No sé Si les toca A este Personas Que son indígenas Que a lo mejor No hablan el español Hablan dialectos Porque también Ahí hay un Un reto Bastante Importante Súper Súper importante El tema De la capacitación Es fundamental Nosotros Empezamos También con la pandemia A tener webinar Tuvimos Tuvimos Estoy saludando Un amigo Maestro Pues es que Se van a empezar Aquí a acercar Toda la gente Que conocemos Todos Nuestro grupo De whatsapp De locuidad Que tenemos Ahí muy activo Ya empecé A ver aquí Las notificaciones Y la carrilla Que nos están echando Regresando al tema De la capacitación Activamos El tema De webinar Y en Diken Te sorprenderás Empezando A tener 10 15 20 30 invitados En cada tema Lo tenemos Con una frecuencia De cada 15 días El último Que tuvimos La semana pasada 484 invitados Tuvimos Entonces la verdad La demanda De la capacitación En los puestos De gerenciales Y de supervisión Estamos yendo A ese sector Pero nuestro Principal objetivo De capacitar Es aquellos Los meros Meros Los que Son los responsables De hacer Las limpiezas Y las faenas De limpieza Y desinfección En las plantas Que procesan Los alimentos En las plantas Que empacan Si sabemos Mucho Oye Yo escucho Mucho Mira Esa planta Es estar Certificando En SQF En Haza Y a los mandos Medios Y a los mandos Altos Un programa De capacitación Y vete Con tal empresa A tal lugar A registrarte A certificarte A validarte Pero la base El pelado Que agarra El cepillo Y a la noche Que muy apenas Terminó La primaria Si acaso La secundaria Ese sector Está Muy olvidado Por algunas O por muchas plantas Que las plantas Me refiero A las que procesamos Alimentos Y ahí es donde Tenemos que asegurar Que el pelado Que está limpiando El que está tallando Pues conozca Los principios básicos De limpieza Y desinfección Y después Llegamos a los temas De inocuidad Pero es imposible Preguntarle A una persona Que está agarrando Un cepillo Una fibra Un detergente Un sanitizante Que son temas Sumamente críticos Y le preguntes Tú Oye Conoces los tipos De contaminación Conoces La salmonella Conoces Ecoli Y pues Le estás hablando Totalmente En otro idioma Prácticamente Y para nosotros Es sumamente Capacitarlos Llevarlos De la mano Certificarlos Y acreditarlos Con nuestra Universidad De Iken Tienen una Universidad Hay un concepto Y hay un concepto Bien padre En Iken Lo voy a compartir Ahorita Por el whatsapp Que tenemos En inocuidad Lo hemos ido Reformando Mejorando Nació El día Que nuestro Que nuestro Director El ingeniero Abelardo Fue y Vendió El primer Producto Químico Él ya andaba Capacitando Sin tener Muchos elementos Pero ya andaba Brindando Los programas De capacitación En la planta Lo voy a compartir Tenemos un programa Certificado Para los diferentes Departamentos De una planta Traemos el departamento De mantenimiento Que es uno De los que más Contaminación Acarrea Tenemos Un diplomado Especializado Para ellos Tenemos el diplomado Para la gente De calidad Para los supervisores De sanidad Y muy enfocado Al que te repito Al tema Operativo El de la Diría yo El de la Fuerza básica Que está Fíjate Que está Muy interesante Porque Hay cosas Que nos Enfrentamos Todos los días Hace tiempo Tuve la oportunidad De conocer Al doctor Eduardo Fernández Escartín Que bueno También lo Entrevistamos Que en paz Descanse Y una de las cosas Que nos llamaba Mucho la atención Era que Era un doctor Que no saludaba De mano Saludaba Militarizado De alguna forma Si Y alguna vez En una conferencia En un congreso En Puerto Vallarta Él expresa A todo el universo Que estábamos ahí El por qué Nos saludaba De mano Y una de las cosas Que nos dice Es que Yo no sé Donde estuvo Esa mano Antes de De saludarme Porque Tenemos tan Pésimas Este Prácticas De higiene Que Pues esa mano Pudo haber Pudo haber ido Al baño Por ejemplo Y no se lavó Las manos Antes de salir Y uno de los Grandes problemas Gastrointestinales Que tenemos Es porque Nos estamos Tragando Esos bichitos Y no nos damos Cuenta Y no cabe duda Que nosotros mismos Nos estamos haciendo De alguna forma El jaraquiri ¿Cómo es posible Ir al baño Y salgas Y no te hayas Lavado las manos? Me traigo A colación Voy a dar Los puntos De contaminación Pero no en una planta Que procesa alimentos O agrícola O jaza No, no, no Vámonos Yo soy mucho De El mensaje Que le pueda mandar A las familias A los niños A las amas de casa Una de las principales Fuentes de contaminación Son las manos Por esa razón No sé dónde Anduviste En tu casa Te voy a decir Nada más Algunos tips Que tienes que tener Tu programa de desinfección Siganlo usando El control remoto Ah, el de la tele El de la tele En los hoteles Es el principal Fuente de contaminación El control remoto Toca la mano Lo tocas con la boca Claro Imagínate todo Lo que traemos ahí En tu casa El principal Para mí Y lo que han mostrado Los estudios es Los trapos Los trapos húmedos Este Tienen que ser desechables En la casa Es una super fuente Los de la cocina Por ejemplo Los de la cocina Este Y un principio Que yo le digo a la gente Oye, si cómo sé que Que tiene muchos Cómo sé yo que algo Tiene muchos microbios Pues está bien sencillo Que es lo que yo le platico Cuando estoy dando Mis programas De capacitación A los muchachos Trato de De Desarrollar mucho El gusto El olfativo Claro Yo le digo a las plantas Si te puedo dar Una plática De Listeria De coli Pero si no te enseño Cómo saber si hay Bichos Microbios Pues no No le avanzo mucho Y uno de los principales Es el oler Y todo nace en casa ¿Qué es lo que hacen Tu señora Tu niño Tu mujer Tu A cualquier persona Abres el refri Sacas la leche Sacas la sacercha ¿Y qué es lo primero que haces? La olemos Bueno Y si huele feo Ni preguntes Hay un chorrotal De bichos No preguntes Está contaminado No te arriesgues Límpialo Desinfectalo O tíralo Pero desarrollen mucho El olfato Los trapos Las perillas Este El control remoto Tengan mucho cuidado Eduardo Pues estamos ya Por concluir la entrevista Algo más Que le puedas compartir A toda la audiencia Y que les quede muy claro De las bondades De la higiene De la inocuidad En el día con día Y si lo trasladamos A la parte De la jornada laboral Pues es mucho más valioso Mira El COVID Para resumir El COVID Nos trajo El principal Identificador De la importancia De la inocuidad Si no hay inocuidad Si no nos cuidamos ¿Qué pasa si nos da COVID? Dos cosas O nos morimos O nos super enfermamos Así sencillo muchachos Y así de dramático Si te enfermas Por más barato Que te salió La consulta Y la medicina Gastaste No menos De cinco mil pesos Es correcto Y ponerte Unas gotas De gel antibacterial Te van a costar Diez centavos De ahí La dimensión Es lo único que Dejo al público Ojalá activemos eso No lo pierdan Cada cuando me las debo Desinfectar Cada vez que te saludo A alguien Para los que no No van a dejar de saludar Cada vez que agarro Algo extraño Cada vez que agarro el piso Señores Acaba de estar con nosotros Eduardo De una empresa Que tiene un impacto Nacional Muy 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 motivador Hay que aprender De todos esos Pequeños mensajes Que nos comparte Nos vemos en la siguiente Entrevista Que nos vemos en la siguiente Que nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video